La Universidad de Guadalajara recibió la tarde del 26 de noviembre el permiso de la Comisión Federal de Telecomunicaciones para operar una señal de televisión digital, el canal 46. Por último, quisiera felicitar hoy a la Universidad de Guadalajara por la autorización para instalar y operar su canal digital. Con ello, la Universidad de Guadalajara está lista para aprovechar las ventajas que ofrece la CDT y contribuir a que el apagón analógico se logre en la ciudad de Guadalajara el 26 de noviembre de 2014, conforme se ha programado en la política de televisión digital terrestre. Enhorabuena y muchas gracias. La nueva señal permitirá ver el canal 44 en alta definición y llegará a los dispositivos de telefonía móvil. ¡Gracias!